¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 2 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 8. Esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Alberto Guerrero. Él es Animation Producer y VFX Supervisor en Ice VFX. En este podcast Beto nos comparte cómo ha sido este proceso de pertenecer a una industria tan complicada y tan demandada y a la vez bastante agradable como lo puede ser la publicidad. Beto ha tenido la oportunidad de ir creciendo en Ice VFX desde la parte de ser un artista hasta hoy en día convertirse en un productor y supervisor. Nos comparte cómo ha sido ese proceso. También nos comparte mucho esta parte de cómo sobrellevas a una industria que podría decirse que sus solicitudes son muy específicas. Cómo destacas la creatividad en esos procesos y también cómo sobrellevas el trato con cliente y directores para cumplir en tiempo y forma las solicitudes que se requieren. De esto y más, Beto nos platica. Esperamos les guste. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de los de VFX. Esta vez tenemos oportunidad de platicar con el buen Alberto Guerrero. Él es productor de VFX de animación en Ice VFX. Primero que nada, joven Beto, pues muchísimas gracias por tratarte este tiempo y platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Mitch. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí para comentar acerca de la industria. Vale, súper de lujo. Pues Beto, principalmente, ¿nos podrías platicar qué es lo que significa ser un productor de VFX y animación en México? Claro que sí. Esto, bueno, la producción realmente tiene estas dos vertientes. Hoy es lo que yo veo, ¿no? Casi siempre, estas dos vertientes de producir, producir animación significa, pues por un lado, ver los términos de lanas, ¿no? Los términos de dinero, de cómo llevar a cabo un proyecto. Sin embargo, también algo como productor es que todo se lleva a cabo con la calidad y en los tiempos precisos. Para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Para realizarlo a final de cuentas y para entregarlo en tiempo y forma. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Una que es un poquito más creativa y la otra que es un poco más administrativa. ¿No? Entonces, yo estoy un poquito clavado en las dos. Últimamente me estoy yendo un poco más a la supervisión de VFX, que sería más en la parte creativa. Sin embargo, bueno, nosotros, que somos un estudio relativamente pequeño, pues tenemos esta onda de hacer varias cosas a la vez y, pues, me toca ver las dos partes, ¿no? Entonces, yo veo como la producción es, pues, ya sea en la parte administrativa o en la creativa, que un proyecto se lleve a cabo de inicio a fin y los medios correctos para hacerlo. Ok. Beto, ahorita actualmente está en ICE VFX. Beto, ¿nos podrías platicar un poquito sobre qué es ICE VFX tal cual? Sí, claro. Pues, bueno, ICE es un estudio que originalmente tenía sede en Montreal. Bueno, tuvo sede en Montreal hace ya más de 10 años. Paco Muñoz, que es el dueño del estudio, estaba asociado con gente de Montreal que trajeron el estudio a México. Y lo trajeron en forma de tener una sede en particular aquí en México con un estudio de postproducción que hiciera edición online y corrección de color también. También en ese momento había muchas casas, había muy pocas casas de post que hicieran eso, eran muy contadas y era un momento en la industria donde surgieron muchas de ellas, ¿no? Hoy en día las encuentras en todos lados, pero hubo un tiempo que había pocas en realidad. Entonces, fue una de las cosas emergentes que tuvo ICE en ese momento. Y sobre todo que en ese momento también el mercado en México era muy, muy difícil, ¿no? Toda la gente que hacía animación y efectos visuales prefería irse al extranjero porque creía que aquí en México no tenían la calidad suficiente para generar estos productos. Ya. Llámese comerciales, cortos, etcétera, ¿no? Entonces, ICE llega a México literalmente hace siete años, de los cuales desde ahí yo soy parte. Y a partir de ahí, pues, nace ICE. Se ha ido modificando un poco en la estructura y demás. Pero básicamente hoy en día es un estudio de productores que tiene estudios asociados, freelancers y gente in-house para generar los proyectos. Ok. Oye, Beto, y por ejemplo, ¿cómo es, cómo es, digo, ya con esta base, ¿cómo es el acercamiento, digamos, de clientes hacia ustedes? O sea, no sé si nos pudieras platicar un poquito sobre, no sé, algún proyecto en particular de cómo es ese primer acercamiento de, oye, ese es el requerimiento. Pues, bueno, un proceso, pues, un poco general y de la industria y sobre todo la de publicidad, que es donde nosotros más nos desarrollamos, ¿no? Que el 90, 95% de nuestros proyectos son de publicidad, de piezas como de 10, 20, 30, hasta 60 segundos, ¿no? Generalmente, pues, pueden haber varios, varios approach, ¿no? Uno de ellos podría ser con cliente directo, otro de ellos puede ser a través de una agencia y otro de ellos puede ser a través de una casa productora. En esta industria, generalmente, siempre se acercan a través de la agencia, principalmente, quien desarrolla una idea para el cliente y la agencia pone a concurso, digámoslo así, genera un pitch, para que la gente que va a concursar, pues, genere una visualización del proyecto y quien sea el mejor visualizador, pues, se lleve el proyecto. Esto puede pasar, a su vez, de la agencia que llegue hacia una casa productora y la casa productora llegue con una casa de post o de animación, ¿no? Como es nuestro caso. Ya. Como siempre, pues, la post al final de la cadenita, ¿no? Entonces, pero sí, más o menos ese es el approach y muchas veces donde el cliente, pues, directo, a veces se acerca, ve tu read y demás y, pues, te pide una animación directamente y, pues, bueno, eso es un proceso completamente distinto porque, pues, generalmente son gente que no tiene tanta experiencia porque no tienen tantos proyectos internamente o demás que no necesitan una agencia creativa que les genere esto y llegan con una idea en singular, ¿no? Que se les ocurre y, pues, buscan quién es y eso se hace, ¿no? Ok. Oye, y, por ejemplo, solamente les, en este caso, les corresponde pura post o también de, digo, obviamente, digo, como lo mencionas, ¿no? Son muchos tipos o diversas las demandas del proyecto, ¿no? Pero, pues, solamente les toca, digamos, que la parte, no sé si llamarlo como de la post o todo lo que involucre el proyecto. Pues, justo como dices, hay diferentes approach, pero, pues, bueno, un proyecto, digamos, del día a día de nosotros, por ejemplo, lo que podría hacer es que pueda hacer un comercial full animación y eso involucra todo, ¿no? Desde, por ejemplo, si vamos a decir un 20 segundos de un panditas que nosotros acostumbramos a hacer, lo podemos, lo vemos desde el inicio, ¿no? Evidentemente, producción y demás, pero esto incluye audio, ya sea música, locutor, diseño de audio, entre otras cosas, hasta generar la animación y entregar el producto final. Hay muchas veces que también se genera el volumen que va para, pues, para la gente que va a entrar a medios y otras cosas, pero sí, en ese caso sí. Y hay otros muchos, bueno, hay muchos otros proyectos donde el porcentaje de la animación es tan alto a comparación del live action, por ejemplo, ¿no? Digamos que para un producto se quiere generar en un comercial algo de 3 a 5 segundos de live action y todo lo demás de animación, muchas veces pasa, todo el proyecto se ve con nosotros. Desde la generación de acción viva hasta el producto final, ¿no? De todo lo que te digo. Entonces, ahí abarcaría, pues, de todo lo demás, ¿no? Todo lo que involucra una producción de live action. Ok, entonces, tal cual, si se involucran, o sea, obviamente, de acuerdo al proyecto, podrían estar en el set haciendo, o sea, tal cual, ahorita mencionabas esta parte que de repente te ha tocado como estar haciendo un poco de supervisión en ese sentido. O sea, si te has tenido la oportunidad de estar tal cual, pues, si el proyecto lo pide estar en set para cuidar todo lo que se requiere, o no llegas a ese punto. No, sí, totalmente. Nosotros, digo, realmente, cuando vamos a través, por ejemplo, de una casa productora o cuando nosotros mismos hacemos el proyecto, definitivamente debemos tener a alguien justo en la preproducción, ¿no? Para hacer planeación de VFX, desde ahí estamos completamente en la comunicación con quien decida ser, ya sea el fotógrafo, el director y demás, con esto que siempre se va generando a través de una producción. Y sí, también de supervisión de VFX, ¿no? Últimamente nos toca mucho de esto porque la post está en casi todos lados. Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día ya no tenemos que ir a set, sino que lo vemos a través de Zoom. O sea, ¿la realización? Sí, sí, sí. Órale, y a ver si puedes andar un poquito en eso, ¿cómo es esa dinámica? Porque, pues, obviamente, si de por sí es, digo, obviamente nos tenemos que adaptar a las situaciones que vivimos, ¿no? Pero estando en set podría ser un poquito caótico por la parte de, pues, lo que es el tiempo, ¿no? Que siempre es como el rollo de cumplir con el objetivo del día, ¿no? O, pues, normalmente, pues, tienes que terminar. O sea, ¿cómo es esa intervención o cómo es esta parte ahora que platicas de este ejemplo? Es, pues, es curioso. Yo no sé si es mejor o peor, ¿no? O sea, pasa complicado, ¿no? Porque muchas veces, pues, hay lugares donde no hay la señal correcta, ¿no? Entonces, todo sería, pues, a través de alguno de estos medios, ¿no? Generalmente Zoom, donde, pues, literalmente conectan al VideoSyst a una computadora que lo va reproduciendo y eso es lo que vemos a través de la pantalla. Y hay muchas veces que hay un canal que es únicamente para post, pero hay muchas veces que compartimos el canal junto con, por ejemplo, agencia o cliente. Y entonces no podemos nosotros, es un poco invasivo, ¿no? Que nosotros estemos ahí explicando detalles técnicos con cliente y agencia en el mismo canal, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos es un doble canal o una doble comunicación que es por Zoom para ver toda la imagen y otra que es por llamada o WhatsApp o mensajes instantáneos, pues, para decirles, oye, no me parece que eso esté bien, así no, así sí, etc. Entonces, es un poco engorroso porque, pues, al final hay muchas veces que ya están todos así listos y tú dices, oye, no, espérate, espérate. Y, pues, es un poco latoso, ¿no? Porque, pues, tienen que reacomodar algo o algo así y entonces va de vuelta, ¿no? Entonces, sí, no es que se lleve más tiempo, pero sí es un poco latoso. O sea, cada quien debe de aprender a tener como su rol y el hecho de que, pues, de repente el primer asistente casi siempre, pues, es así, oye, poste, ¿está bien? Pues, nosotros, sí está bien o no está bien y, pues, ahí mismo se hace, ¿no? Hasta que ya están probando tomas y tal, pues, ya es que nos dicen. Sí, claro, ¿no? Porque, bueno, imagina esta situación donde obviamente todos tienen que, la metodología o la logística tiene que estar mucho más, este, mucho más detallado, ¿no? Por todo lo que está implicando, pero se me hace muy curiosa esta parte de, si está, o sea, porque obviamente supongo que estás teniendo, ¿qué? El feed de cámara o tienes también cámaras del set que te ayudan a ver lo que está pasando o solamente es lo que está pasando en cámara y sobre eso es lo que te brinca, es lo donde tienes que alzar la mano. Sí, solamente sobre la cámara que ya va a ser final para nosotros. Ok, ok, ok. Sí, o sea, no podemos ver nada del ambiente, nada de nada, ¿no? O sea, si por ahí vemos, o sea, lo que vemos en imagen es como si tú ya vieras prácticamente la copia de trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque tú ya realmente estás viendo lo que, pues, va a suceder en edición. Entonces, no es como que sea un poco más de responsabilidad, pero al final, pues, digo, una cosa es ver como todos los cables por fuera y otra cosa es, pues, ya ver lo final. Exacto. Entonces, pues, si ya la regaste, pues, la regaste doble, ¿no? Porque, pues, ahí estabas viendo completamente la escena final, pues, a través de la pantalla, ¿no? Oye, y cuando te refieres a canal, ¿es comunicación tal cual este, ya sea video o telefónica o a qué te refieres? ¿Es comunicación tal cual? Sí, 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 comunicación. O sea, como de decir que no hay dos canales, o sea, no hay dos medios de comunicación por lo que nosotros tengamos, ¿no? O sea, o aparte de la agencia y cliente, ¿no? O sea, yo digo como un canal como si prendiéramos la tele y la estamos viendo todos juntos. Entonces, yo no puedo decir mucho al respecto porque, pues, era invasivo. Ya, ya, ya. Es que, ¿sabes qué? Me confundí un poquito porque normalmente ya ves que estando en set, pues, muchos están en la comunicación que es como el radio, ¿no? Entonces, te dicen que te pongas, este, como en un canal normalmente para los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Entonces, este, pensé que tenían una comunicación directa, ya sé, con X persona. ¿Quién es su voz en set en este caso? ¿De parte de ellos o de nosotros? ¿De ustedes, o sea, porque quién está pendiente de ustedes o siempre es como el chequeo de, ok, tú ya estás, ya estás, todo aquí, todo bien, hacen como un paso ya hasta que todos dicen, ok, le dan, o...? No, pues, pues casi siempre los que más se acercan con nosotros, o sea, en ese sentido sería el productor en línea que está ahí, pues, casi siempre en set viendo qué onda y el primer asistente. Y de este lado, generalmente estoy yo haciendo la supervisión o Paco, que, pues, es supervisor en set desde hace bastantes años y, pues, generalmente somos los dos, entonces estamos ahí en los medios de comunicación y, pues, hay muchas veces que, oye, déjame entrar al Zoom, oye, no, pues, a ver, que si dejan pasar, por favor, no sé qué, y a veces nosotros no sabemos ni quién está a cargo de, pues, esa parte ahí en set, ¿no? Y nos ha pasado ya varias veces y no solamente, es curioso porque dirías, oye, pues, a lo mejor en las cosas, en las filmaciones que son de fuera o algo así, pues, está bien, ¿no? Pero ya nos pasó también aquí en foros en Ciudad de México y todo, que, pues, no vamos, pues, por esta onda, por los estos protocolos, que mientras menos es mejor. Claro. Y literalmente en los últimos dos meses hemos atendido como cinco o seis filmaciones de este tipo y ha sido así en Mérida, en Monterrey, en Veracruz y en Ciudad de México y, pues, la verdad es que funciona bien. Yo no sé si llegó para quedarse eso, la verdad. Yo siento que, por lo menos para clientes, sí va a ser un poco común. Ya. Sí creo que, sí creo que ellos no van, muchas veces, pues, estar en una filmación, pues, quita mucho tiempo y es un poco incómodo y son muchas horas. Entonces, yo creo que, pues, esto va a llegar un poco para quedarse de esa forma y, pues, va a mejorar un poco también esa parte, ¿no? Sí, claro. Es que lo veo de tu lado. Digo, todo es adaptarse, ¿no? Pero es que de repente es como, pues, no sé, no sé si te da como esta parte como de, como que quieres decir, no sé, o sea, obviamente planeaste, hiciste el trabajo de escritorio y todo debe estar como muy planchado para ese día, ¿no? Pero, pues, obviamente siempre salen cositas, ¿no? O hay detallitos ahí que hay que cuidar, ¿no? Pero, no sé, como esta parte de chin, es que tienen que mover, es, y como no tienes una voz tal cual haya o una presencia física como tal cual para decir, oigan, aquí estoy, entonces, te imagino esa parte, ¿no? No sé si ubicas este estudio que se llama Steeler Studios. No. Tienen el sistema de motion control más grande y todo, este, ellos, todo ya desde hace un montón de tiempo trabajan así con sus directores. Tienen alrededor del estudio Witness Camp, que dije, eso estaría muy padre, la verdad que pudieras tener como un, casi casi como un circuito, este, para que pudieras ver como que tu alrededor y aparte el, el, lo que ve, el feed de cámara para que tengas mucho más visión de lo que está pasando, ¿no? Ah, no, pues eso está increíble y lo voy a proponer a la de ya, porque sí, ¿no? La verdad es que sí. Pues es que muchas veces estás a ciegas, ¿no? Porque de repente te dices, oye, no, pues mueve tantito la cámara más a la derecha, porque tal, y dices, no, pues es que ya no hay green ahí. Sí, exacto. No, pues como que no hay, pues pónganle otro, otro cacho, ¿no? Sí, sí, sin duda. Como tú dices, no, o sea, igual esto funciona para el cliente, pero si esto se alarga más, pues ayudaría a tener, o sea, como, como, como mejoras ese proceso, ¿no? Para que te den más herramientas para seguir mejorando. Oye, Vieto, y por ejemplo, obviamente, pues reciben muchísimos tipos de, de, o sea, como trabajan con muchas casas productoras, son, la, la variedad de solicitudes es súper diversa, ¿no? Entonces obviamente se requiere como talento de, pues de N cantidad de, de especialidades, ¿no? ¿Cómo le hacen con, con esa parte, no? Porque pues hay cosas que de repente, eh, digo, lo vemos en los comerciales que sacan tanto, ya sea de panditas, takis, este, eh, eh, pues son como cosas muy particulares, ¿no? O sea, o de repente son como cosas muy específicas. ¿Cómo le hacen con esta parte del talento? Eh, como para reclutar talento, dices. Ajá, exacto. O sea, para descubrirlo. Ajá, o sea, tiene una base o, por ejemplo, de acuerdo a la solicitud del proyecto es como, este, vamos a jalar esta banda a X lugar. O, porque pues obviamente, no sé, así como me lo platicas, y corrígeme tú, eh, pues a veces no cuentas con todas esas, esas personas, esas, esas, esas especialidades, ¿no? Y necesitas una persona que sea muy particular. O sea, ¿cómo le hacen? Sí, es, es, es algo bien curioso, pero nosotros ya internamente dentro, o sea, bueno, dentro del estudio, cuando llega un proyecto con, con X brief, nosotros ya sabemos a quién se lo vamos a dar, ¿no? Sí le tenemos súper identificado todo eso. Y es lo que te decía un poco de cómo funciona X, porque tenemos, tenemos varios estudios asociados dentro de México, y tenemos gente freelance que pueden, que, que, que trabajan con nosotros como un equipo de trabajo, ¿ya sabes? O sea, hay muchas veces que nuestro contacto es con una persona, pero ya sabemos que esa persona trabaja con otras dos personas. ¿Sí me explico? Entonces, así se va haciendo nuestra red, ¿no? Ya. Se va haciendo nuestra red. Y, y bueno, nosotros también hemos tenido mucha gente in-house que ha trabajado con nosotros ya desde hace, bastante tiempo, armamos un equipo de trabajo con un proyecto en particular que era de, de bastantes personas. Y, pues digo, en esta industria, pues, tú lo sabes, ¿no? Casi todo mundo se conoce. Sí, sí, sí. O por lo menos, de, 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 de la hablada se va haciendo. Entonces, nosotros ya tenemos específico que si va a ser partículas, trabajamos con alguien en específico. Si van a ser personajes, trabajamos con alguien en específico, ¿no? O sea, por lo menos con un grupo de trabajo, ¿no? Muchas veces, y, y es por eso que nosotros trabajamos de esta manera, porque no siempre te llega un comercial, pues, de, de hacer agua, ¿no? Hacer líquidos, fluidos. Exacto. O no siempre te llegan los, los que son nada más de personajes, o no nada más los que son de motion graphics. Entonces, muchas veces, nosotros nos dimos cuenta que, pues, sostener un estudio, y no lo digo como de la manera, como, económica nada más, sino sostener una infraestructura de un estudio que de repente funcione todo el tiempo bajo eso, pues, la verdad es que no hay mercado que lo aguante, ¿no? Entonces, nosotros es por eso que casi con todos colaboramos de manera, pues, sí, remota. Muchas veces hacemos por proyecto, hay veces que hacemos mensual, y hay veces que, que lo hacemos como de, de esta manera de, de unos días, hasta inclusive, ¿no? Dependiendo qué, qué proyecto sea, pero es de esa manera que trabajamos, y ya sabemos específicamente a quién le vamos a asignar un proyecto. Vale, sí, así que la, la, la red, ¿no? La, la red de contactos es la que, pues, sí, Diego, ya con este tiempo que ya llevan, pues, sin duda ya tienen ahí como sus, este, muy identificado con quiénes, ¿no? Sí, totalmente. Lo, lo, lo malo es que, pues, de repente trabajas con gente tan buena, pues, que estás súper ocupado, ¿no? Entonces, eso siempre te lleva a conocer más, y, pues, a lo mejor los que, con los que trabajas te dicen que tienen alguien más, y entonces así se va haciendo como esa misma, como dices, ¿no? La red, este, y, pues, por lo menos ya tienes, debes de tener, o sea, es como una selección de fútbol, yo digo, ¿no? Que, pues, de repente tienes así como tu, tu once inicial, pero bueno, pues, si uno está ocupado o no puede ir, pues, entonces viene el otro y, pues, debe de tener el mismo planteamiento, ¿no? O sea, o debe de tener la misma calidad como para cumplir tus necesidades, ¿no? Porque, pues, muchas veces pasa, ¿no? Hay animadores, hay un montón hoy en día, ¿no? Y, y no por depreciar o no el trabajo de cada uno de ellos, pero hay muchos que se enfocan a cosas diferentes, y, entonces, pues, uno puede animar personajes, pero no anima cámaras, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, siempre hay que encontrar así como el sustituto del que, pues, anima cámaras, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, por eso como que siempre, siempre hay que buscar talentos, la verdad, siempre hay que estar en búsqueda de la gente y por eso los grupos de Facebook, ¿no? Hay muchas veces que mucha gente se plasma ahí su reel o tal y, pues, de repente, pues, hasta lo guardas, ¿no? Pues, para ver así, a ver si puede ser la persona que en algún momento, pues, te pueda ayudar con un proyecto, ¿no? Claro, sin duda. Oye, Betty, por ejemplo, ¿cómo lo hace con esta parte de, de...? Digo, obviamente todo está dentro de un, de... Pues, obviamente todo ya está, pues, siempre pensamos en este esquema que todo está como completamente planeado, ¿no? Pero, ¿has tenido alguna experiencia en la cual haya existido alguna solicitud que no está como dentro del, del presupuesto o con los cambios? O sea, ¿cómo, cómo manejan esa parte de, de...? Pues, ahora sí que esta parte con el cliente que, no sé si salga como alguna solicitud particular que no estaba como pactada, este... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sobrellevan esa situación? Porque supongo que, pues, ha de haber sucedido, ¿no? En algún punto. Sí, no, pues, la verdad es que nos pasa más seguido de lo que uno quisiera. Ajá. Esa es la, la realidad. Y, y si es un tema delicado, ya hay que aprender a manejarlo, ¿no? O sea, ahí es por eso que, pues, bueno, uno ya con la experiencia tiene que aprender a lidiar también con los clientes directamente y estos temas de, de dinero, pues, al final, pues, se tienen que platicar porque, pues, esto, más allá de lo que a uno le encante hacer, pues, también es un negocio, ¿no? Entonces, pues, uno busca, pues, no perder dinero y, 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 y sí, es un tema bastante habitual porque, porque pasa más de la cuenta de que, de que no solo, y en general, y ahorita me viene a la mente, no solo pasa como durante el proyecto, ¿no? Sino desde antes, ¿no? Ya. Te voy a poner un ejemplo en específico, ¿no? O sea, un 20 segundos de un comercial, aunque hayas hecho uno similar hace dos meses, pero tuviste tres meses de producción y en otro tienes uno, pues, ya cuesta distinto, ¿sí me explico? Entonces, ya desde ahí es un tema del presupuesto que la gente piensa que siempre va a costar lo mismo, pero no, porque el que lo hagas en tres meses y que lo hagas en uno, pues, implica cosas distintas, ¿no? Es ahí el primer... Perdón, pero que te interrumpa ahí, por ejemplo, ahí estás hablando con el mismo cliente. Sí, sí, exactamente el mismo cliente. Sí, o sea, exactamente el mismo cliente y todo, que, pues, de repente tú haces algo muy similar o que podría ser como algo muy, muy parecido y, pues, que te dicen, oye, pues, ¿por qué cuesta más? Oye, pues, porque me estás haciendo hacerlo en la mitad del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué se requiere? Más personal. Porque, pues, eso es tiempo, hombre, ¿no? O sea, aquí como, por lo menos yo sé que la industria, en su mayoría, pues, cotiza proyectos, pues, es en hora, hombre, ¿no? En realidad, o en día, hombre. Y, pues, al final, pues, necesitas 10 personas para dos semanas. No es lo mismo que 10 personas para 10 semanas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues, ahí es donde empieza uno la batalla del dinero. Y después las velocitudes que tú dices, pues, eso ya es una, pues, ya siempre es el ir y venir así como completo y por eso nosotros lo que tratamos de hacer siempre es tener puntos de no retorno, ¿no? Puntos de no retorno donde a partir de que tienes un cambio en ese punto de no retorno, pues, va para atrás y tiene implicación ya sea de tiempo o ya sea de costo o de las dos. Ok. Porque eso es otra cosa, ¿no? Nosotros, nosotros muchas veces, digo, no, yo creo que en casi todos lados, pero muchas veces en esta parte de publicidad tienen, el cliente siempre tiene pautas ya pactadas y por eso te pone una fecha de entrega, ¿no? Entonces, si tú de repente dices, oye, en un proceso normal en el que de repente vas con modelado, rig, animación y compuesto y de repente, pues, tú ya estás en animación o en compuesto y te cambian el modelo, pues, obviamente, ya pasaste varios puntos de no retorno que te implican a volver a empezar, ¿no? Entonces, nosotros casi siempre y hasta lo tenemos en calendarios o así es nuestra forma a veces de trabajar, que hasta a veces por eso caemos mal, por lo muy estrictos que somos, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, hay muchas veces que la industria debería ser un poquito más así, no más estricta y no dejar pasar tanto estas cosas en las que nosotros decimos, ¿sabes qué? En este punto, si me apruebas el modelado, ya no puedes platicar nada de eso después y así de rig y así de tal. Obviamente, siempre, pues, uno debe considerar un pequeño margen en el que debe de haber algún ajuste, ¿no? Pero sí ya, ahora sí que dos puntos de retorno para atrás, eso sí ya no se puede. Sí, sin duda, porque qué complicado ha de ser, ¿no? ¿Qué consideras tú, Beto, que te ha ayudado? Porque, pues, obviamente, para poder hablar con clientes de esos temas como delicados, que igual no se terminan de conocer esos términos del por qué, o sea, hacer entender de lo que implica ese proceso, este, ¿crees que te ha ayudado? O sea, porque, pues, obviamente, pensamos que, o sea, ya hablar con clientes, pues, no sé si tú consideres que, de acuerdo a esta experiencia que has tenido, cierto tipo de personalidad ayuda para poder hacer, o no sé, o sea, ¿qué podrías rescatar como de esas situaciones donde te has encontrado que ha sido lo que te ha funcionado para tener un buen manejo con clientes de esos temas delicados? Sí, yo creo que llegaste un poco a un buen punto donde yo creo que no nada más es una personalidad, sino, pues, sí, un perfil, ¿no? O sea, yo creo que aquí, aunque uno siempre diga, no, pues, yo de ventas no sé, yo de ventas no soy ni de nada, pues, tiene que salir tu ventas interno, ¿no? Porque al final, pues, tienes que vender y tienes que negociar, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que yo creo que si eres una persona tímida, alguien que, pues, no tiene una buena labia y alguien que hace tal, la verdad es que no vas a lograr mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, creo que debes de llegar a un convencimiento a base de tu palabra y, pues, sobre todo de tu trabajo, pues, de que realmente eso sustente lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, únicamente, pues, el agarrar y decir en un perfil, por ejemplo, de alguien que es un contador que no tiene la experiencia de saber lo que vale un trabajo de este tipo, ¿no? Y no por decir que el contador sea malo, ni mucho menos, sino solamente por esa experiencia de lo que vale un proyecto de este tipo en cuestión de tiempo y lana, pues, creo que ayuda muchísimo, ¿no? Creo que tanto saber del negocio, cómo se maneja, cómo es tu propio perfil, creo que eso ayuda muchísimo a poder, no nada más en esto negociar con clientes, sino también hasta atraer mejores clientes o más, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Esa es una de las partes que tenía como curiosidad de cómo, cuál era tu apreciación y ese sentido. Oye, Beto, y por ejemplo... Ah, perdón, ibas a decir algo. Sí, y perdón, pero yo creo que justo pasa a lo que te quieras orientar, ¿no? O sea, porque algo que también iba a decir, por ejemplo, muchas veces hay alguien que puede ser un animador así increíble, pero no sabe ni vender su trabajo ni negociarlo, ¿no? Entonces, pues, hay muchas veces que para el animador, por eso es que siempre, según yo, necesita un productor. Ya sabes, o sea, como que siempre esa sinergia de equipos de trabajo es la que, según yo, justo lleva al éxito, porque cada quien tiene, pues, tiene su tarea, ¿no? Y aunque puedas de repente cubrir algunas otras, pues, creo que cada quien, pues, es buena la que se desempeña y, pues, por eso es un poco de perfiles y lo que le vayas a tirar, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, pues, yo inicie animando, ¿no? O sea, yo inicie animando, luego inicie haciendo composición y corrección de color y, pues, yo ahora soy productor-director, ¿no? Entonces, pues, sí, realmente yo, por ejemplo, yo nunca pensé en seguir animando toda mi vida cuando tenía tres años haciéndolo, ¿no? Por ejemplo. Y, entonces, pues, yo sí veía que, pues, la mía, mi onda, si era así como a producir, dirigir, ¿no? Algo más así. Sin embargo, me ha ayudado muchísimo tener este proceso como de lo que he hecho y de esta parte de conocimiento del negocio, de no nada más como negocio, sino también como, pues, como profesión, como para llegar al punto donde estoy ahorita para saber qué es lo que puedo decir, ¿no? Decirles de un proyecto, por ejemplo, ¿no? ¿Consideras que eso es lo que ha sido lo que más te ha ayudado, el conocer sobre el proceso? O sea, porque obviamente es curioso, ¿no? Porque, pues, no es generalizar, pero, pues, normalmente como la personalidad de la banda de... Depende de dónde estés, ¿no? Pero la parte que está en pos tal cual el artista, no todos son como muy abiertos, ¿no? No es generalizar, ¿no? Pero, pues, obviamente hay gente que tiene como ciertas cualidades que si las refuerzas, pues, te van dando como potencial para que ahí pueda salir como un lead, ¿no? O alguien con el cual pueda hacer esa parte, ¿no? Pero, en tu caso, ¿qué crees que te haya ayudado en ese proceso para, pues, ahora sí que desde donde empezaste, ¿no? Como en modo artista. Sí, pues, yo creo que un poco también ha sido de mi personalidad. Yo creo que soy muy, muy, no sé cómo decirlo, como muy easy going, ¿no? O sea, como me relaciono bastante fácil, ¿no? Ya. Y creo que a partir de ahí, bajo todo lo que yo iba haciendo, ya sea como artista, si es que alguna vez fui algún artista, ¿no? Porque tampoco fue como tan grande mi carrera sobre esa onda, pero yo creo que eso mismo como el irme relacionando y ver cómo iba sucediendo las cosas, pues, sí me fui ayudando a llevarme a este perfil distinto, ¿no? O sea, ya lo que hoy en día he tenido de experiencia, ¿no? Y también mucho ayuda con quién te relacionas, ¿no? No estoy hablando tanto de palancas, de mucho menos, sino de repente muchas veces la gente que te transmite su experiencia te ayuda muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Paco he encontrado así como un buen mentor, ¿no? Porque, pues, él ha tenido 30 años dirigiendo, 25 años dirigiendo live action y después como 10 años, 15 años que se ha dedicado a post. Y, pues, de estos 7 años que llevo en Nice y que llevo con él, pues, la verdad es que ha ayudado muchísimo a ver, pues, justo toda esta relación, ¿no? Entonces, un día platicando yo con el buen Víctor Bautista que tú conoces, ¿no? Colorista, pues, él me decía, oye, pues, tú literal, y va a sonar feo, pero tú has mamado de experiencia muchísimos años, ¿no? O sea, yo llevo, pues, no sé, 30 años en la industria, Paco lleva unos 40. Entonces, pues, al final, pues, eso te ayuda un montón a saberte desenvolver y cómo desenvolverte, ¿no? O sea, creo que se ayuda muchísimo, pues, la relación, por lo que hayas pasado y, sobre todo, cuál es el punto fijo que tú tienes en mente, pues, para saber si llegas a tu objetivo, ¿no? Claro, claro, sin duda, sí, esa, pues, creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, de cada uno depende qué es lo que pueda obtener, pero, pues, ahora sí que es aprovechar como esas, esas, más que a esas personas, ¿no? Que, pues, ya sé que tienen la vida haciendo este tipo de cosas y, pues, ya tienen como muchísimo camino recorrido y son las que, pues, obviamente ahí vas sacando esos detalles y tú, obviamente, los vas mejorando, ¿no? O te vas encontrando con situaciones similares en las cuales dices, pues, obviamente esto, ya tengo como un preconocimiento, ¿no? Sí, 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 y de repente yo muchas veces, por ejemplo, veo personas como Paco que están súper relacionadas en la industria o veo, y veo personas también súper nuevas que intentan hacer como su estudio y yo a la vez, o sea, no es como que no tenga ganas de tener mi estudio, pero digo, no manches, está muy, está muy, o sea, es difícil porque, pues, también depende a qué le quieras tirar, ¿no? O sea, y no lo digo como en mala onda, si quieres, obviamente es buscar como tu sector de negocio, ¿no? O sea, y yo aquí en publicidad, por lo menos sé que estoy como a veces en la Fórmula 1 y a veces digo, híjole, pues, ahora sí que independizarme y yo agarrar un kart de Fórmula 1, pues, va a estar complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria no funciona de que, ah, pues, ya salió uno nuevo y pruébalo, ¿no? Sino que más bien, por probado que es, vas con él. Sí, justo. No, entonces, eso pasa, es bien raro eso, ¿no? Sí, es un buen ejemplo el que acabas de dar. Sí, pues, sí, o sea, y justo según yo, se basa una buena experiencia. Obviamente hay, pues, de esos casos que dices, híjole, ese güey, a los dos días de estar en esta industria le pegó y, pues, va para arriba y, pues, qué chingón y, pues, la verdad es que felicidades, pero veo que siempre es muy difícil, ¿no? Y, obviamente, la gente siempre quiere hacerlo, ¿no? Yo estoy harto de esto en la industria y de que trabajar muchas horas o de que no, de mi jefe o whatever, pero, pues, realmente, pues, solo así vas a llegar a un punto donde te puedes establecer y, pues, echar tus raíces, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sin duda. Oye, Beto, y, por ejemplo, este, pues, obviamente, pues, con las múltiples demandas que tienen del, pues, ahora sí que de cliente, no sé qué tanto aquí ustedes entren. Y más bien tengo curiosidad esa parte de cómo, cómo ustedes podrían decir que aplican esta palabra que podría ser como tan, tan amplia que es la creatividad a solicitudes o a demandas tan específicas de parte del cliente. O sea, ¿dónde creen que ustedes como estudios aplican esa parte para cosas que, pues, casi, casi tienen que ir como de esta manera? ¿Hay chance? ¿Hay oportunidad? Sí, y la verdad es que hay mucha, hay mucha dentro de lo limitado que está, ¿no? O sea, ahora sí que suena curioso, pero la verdad es que, por ejemplo, en el proceso normal en el que te llega un brief, ¿no? La verdad es que ese brief, independientemente de que hay cosas que sí están a veces muy acotadas, pues, la verdad es que todo es un mundo, ¿no? O sea, vamos a decir algo, no sé, un, y siempre decimos panditas porque, pues, bueno, siempre es el que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero, pues, decimos un panditas que, bueno, pues, ellos estamos mostrando los nuevos panditas y, pues, está dentro de una ciudad y, pues, va pasando de escenario a escenario y hasta que, pues, vemos al pandita final, ¿no? Es un brief muy, muy burdo, pero voy a decirlo así. Entonces, la creatividad empieza desde cómo es la ciudad, ¿no? O sea, cómo es la ciudad y cómo te la imaginas, ¿no? Entonces, eso no está establecido en el brief o a veces tienes unas referencias muy burdas. Entonces, esas propuestas creativas que tú vas haciendo, que van llenando el proyecto, son las que realmente lo van vistiendo y, pues, van desarrollándose, pues, ya desde el principio del proyecto, ¿no? Ahora, estos escenarios, ¿cómo son? ¿Cómo viven con ellos, no? Este, ellos qué hacen, cuáles son las acciones, cuáles son los movimientos de cámara, cuál es la iluminación? Todas esas referencias, pues, la verdad es que siempre va dentro de lo creativo, ¿no? Cómo quieres contar la historia, cuál es la narrativa, cómo es la edición de este comercial, el diseño sonoro, ya sabes. O sea, creo que justo dentro de esta, de este brief que te acaban de dar, que sabes que ya tienes que estar en una ciudad y muchas veces si tú propones que no estén en la ciudad y estén nada más en, o en un universo o en algo, pues, ahí también se vale, ¿no? Sí. Mientras comunique la idea original y que casi siempre es de venta, ¿no? O sea, dicho así, ¿no? O sea, lo que tienes que ayudar a hacer es vender y cómo, pues, la verdad es que casi siempre sí es de la manera más creativa posible y, o sea, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Por eso es que siempre en lo que, cuando se pone al concurso, cuando hacemos el pitch, siempre, pues, hacemos una visualización y esta visualización, pues, hay muchas veces que es un keynote de 50 páginas, ¿no? Bueno, 50 diapositivas que incluyen a detalle cómo vamos a contar la historia, con qué referencias, cómo son todos los movimientos, etc, etc, etc. Y ahí es donde, pum, te tienes que echar a volar porque, pues, mientras mejor lo haga, pues, es como mejor te va a ir, ¿no? Sí, claro. Obviamente hay que saber no cruzar algunos límites, ¿no? Eso siempre, porque a veces te pasas de creativo y se fue tu moch. No, no, no aplicas la de, primero les vendemos Disney y ya luego cuando vemos presupuesto ya les decimos qué si se puede y qué no se puede. Pues, luego es complicado, ¿no? O sea, justo esa parte porque las referencias que existen en esto, pues, no es que vayas a encontrar la del presupuesto y la idea creativa que quieres, ¿no? Entonces, pues, y pasa la inversa también, ¿no? Estas, de repente, estas cosas que de repente, ah, no, lo quiero más o menos así. Como Iron Man, ¿no? Es bien curioso el otro día, bueno, un día me dijeron esta frase que tenemos una cultura visual hoy en día muy establecida, ¿no? Mucha gente que ve películas de animación y tal, pues, ya estandarizó su calidad, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. O sea, ya las ves de una manera y si se ve menos que eso. Sí, ya no. Pues ya está chafa. Sí. O sea, esa es la realidad. O sea, bueno, y entre comillas dicho, ¿no? Entonces, estamos en una industria visual ya súper, o sea, que está globalizada, ¿no? Lo vemos en todas las películas, todas tienen efectos visuales, todas tienen, o sea, aunque la gente no lo crea, lo tienen. Sí, el punto de comparación es alto, ¿no? Porque sin duda siempre nos viene Pixar a la mente, ¿no? Es la película de... Exactamente. Entonces, pues, pues, si ya le estás pegando así como debajo de esta onda, pues, ya es como de, híjole, ¿no? Entonces, pues, pues, la gente se lo imagina de X manera y, pues, si te queda así como tres rayitas para abajo y, pues, ya no lo estás logrando, ¿no? Entonces, pues, hay muchas veces que aparte de vender Disney, pues, sí tienes que hacer Disney, ¿no? Y, pues, hay que hacer maravillas con el presupuesto, eso es lo que pasa. Sí, 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 justo. Sí. No, pues, está interesante esa parte porque sí supongo que de repente, no sé si han de tener experiencias en las cuales, ching, creo que nos pasamos con lo que propusimos. Y realmente sí lo quieren, ¿no? Sí, pues, sí. O sea, la verdad es que, y también como productor en esa parte, pues, tienes que a veces decir, oye, oye, a ver, ¿no? O sea, sí está bien, pero es complicado, ¿no? Por eso nosotros, yo además de que a veces codirijo alguno de los comerciales, este, tenemos directores. Y, pues, como todo pasa, ¿no? Los directores siempre se quieren volar la cabeza y tal. Y, pues, ahí es donde uno tiene que de repente poner tantito freno, ¿no? Y, este, es algo común, es esta batalla siempre de productor-director. Sí. Que tiene que pasar y, pues, a veces uno cree que es el malo de la película, pero es que si no, pues, no va a salir, ¿no? A veces no salen tiempos y a veces no salen costos. Entonces, pues, hay muchas veces que hay que batallar con esas dos cosas. Sí, ¿no? Porque este rollo de, pues, es que justo regresamos a esta parte, ¿no? De lo que podría ser más en lo que es algo como muy ya como puesto, pactado de lo que tiene que ser. Pues, dentro de este rango de poder dar tu, o agregarle o sumarle un poquito de lo tuyo a ese producto que va a durar 30 segundos, 60 segundos, pues, sí, este, esta parte de que te estén como limitando como la cuestión, pues, creativa, un poquito de tu visión, pues, está, este, complicado. Pero, pues, hay que, pues, tienes que hacerlo, ¿no? Porque también si lo dejas, pues, ya se siguieron las cosas y al final terminas tu perjudicado, ¿no? Sí. No, y la verdad es que, digo, siempre hay maneras de resolverlo, ¿no? O sea, ahora sí que, si nada más crees que se debe resolver así o de una manera en la que tú crees que, pues, no es la tuya, pues, ahí es donde ya estás pecando de no creativo, ¿no? O sea, porque, pues, ya, o sea, si no encuentras otra forma, pues, bueno, ¿no? O sea, pero sí, casi siempre intentamos que haya un balance, un equilibrio y, pues, ya, si toca hacer de los caros, pues, nos tocará que nos bajen, ¿no? Pero eso pasa muy seguido, ¿no? A veces si les gusta mucho tu visualización, pues, hablan contigo y te dicen, oye, ¿cómo le hacemos? Pues, necesitamos esto. La verdad es que hace muy, muy poquito tiempo, si no es que dos semanas, justo nos pasó, ¿no? No es que nos hayamos pasado de creativos, pero propusimos tantas cosas que no sabían si iban a caber en el tiempo del comercial y en el tiempo que teníamos. Ya, ya, ya. Entonces, pues, tuvimos que hacer hasta una maqueta y todo para decirles, mira, sí cabe, ¿no? O sea, sí cabe todo y sí pasa, ¿no? Pasa, pasa siempre. Entonces, pues, sí, pues, ahora sí que pasarse a veces no es tanto mal tampoco. Sí, no, porque también te permite, yo creo que, esta parte también de experimentar otras cosas, ¿no? Porque, pues, la idea también es como mejorar, ¿no? El proceso o cómo puedes dar ese. También considero que es esta parte de dar como este pequeño plus, ¿no? De decir cómo, por qué nosotros somos diferentes o cómo le damos ese agregado a las cosas que proponemos, ¿no? Porque nosotros nos arriesgamos un poco más. Sí, no, totalmente, exacto. O sea, justo, justo si te quedas dentro de lo mismo, pues, ya vas a ser encasillado por eso y, pues, a ver, háblenle, pues, al que nada más hace eso, ¿no? Entonces, pues, no. Oye, y por ejemplo, ¿tú cómo ves, digo, ahora con este rollo de esta parte de la industria on demand que, pues, si bien dicen que ya tiene la misma gente que ve, pues, no sé si televisión abierta, pues, obviamente el tipo de contenido que haces es publicidad, ¿no? ¿Cómo visualizas esta parte con la parte de, pues, obviamente, todo este tipo de producto está diseñado, pues, no sé, has tenido oportunidad de trabajar para, pues, este, televisión, este, bueno, los comerciales tal cual, e incluso como para cine, ¿no? O sea, que tienes que proyectar. Considerando que, digamos, este, ya tiene la misma demanda, ¿cuál es como tu punto de vista en ese sentido? O sea, ¿de cuál es mejor? ¿De cuál va a ser más enriquecida? Pues, sí, porque la tendencia es que en teoría, en teoría, en teoría, se comenta, o los estudios dicen que, pues, la televisión está desapareciendo, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, se supone, entre comillas, que la televisión vive de la parte de los comerciales, ¿no? O vivía, porque eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Pues... O de acuerdo a la experiencia que están viviendo ustedes. Sí, yo la verdad es que creo que, en el punto de vista como publicitario, lo que ha ayudado muchísimo son las redes sociales, por ejemplo. Ya. ¿No? O sea, ese es un punto así como súper importante que yo sí veo que, no sé, que el 90% de los comerciales que hacemos tienen su pauta en televisión, pero tienen su pauta también en redes sociales, ¿no? Ya, ya. Y casi siempre, hoy en día, un brief llega con todo un plan de comunicación para las redes sociales. O sea, tienes un 10 segundos o un 20 segundos que va para la tele, pero además nosotros a veces entregamos 20 piezas para digital. O sea, literalmente, ¿no? O sea, me tocó hacer un Liverpool hace poco en la que, literalmente, Mitch, tuve 88 entregables. De esas 88, tres eran para tele. Ya, ok. Sí, sí, pues... ¿Ya sabes? Sí, sí. Entonces, creo que ahí justo cambia un poco la percepción, porque hubo un momento y una brecha en la industria en la que la gente creía que hacerlo para digital era muchísimo menos costoso, ¿no? Por ejemplo. Ya, ya. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Y hoy en día, las pautas realmente grandes son para digital. O sea, todo el dinero se va para eso. Entonces, hay un momento en el que ya esos equilibrios donde ellos estaban apostándole a la tele, o lo que sea, como tú dices, el consumo masivo de estos planes on demand de series o películas, pues, los ha comido tanto. Sí. Que, pues, realmente ya no tienen dónde pautar o esa pauta ya no se ve reflejada en sus compras, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que querías llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justo, pues, ya todos los planes son, pues, hacia eso, ¿no? Hacia digital. O sea, hemos, se ha creado un mundo de consumismo masivo, tanto en demand, pero también en redes sociales. Entonces, hoy en día ya tienes comerciales, literalmente de 20, 30 segundos, pero también esas versiones de 6 segundos porque van antes del video de YouTube, por ejemplo, ¿no? O haces estas como de 5 segundos para que es el único enganche que tienen en Facebook, ¿no? Claro. Porque dicen que a partir de los 3 segundos le das scroll hacia abajo, ¿no? Entonces, pues, por eso se han ido así hasta haciendo más pequeñas las versiones para ya no tener cosas tan largas que nada más las veas en televisión porque eso pasa, ¿no? En televisión, pues, de repente estás ahí y no le cambias a los 2 segundos que ves un comercial, pero sí cuando estás en redes, ¿no? Entonces, por eso es que todo el plan de una campaña, pues, hace entregables distintos bajo un mismo concepto de campaña, ¿no? Claro. Entonces, sí, es curioso. Yo no sé si vayan ahora a poner así comerciales en Netflix o algo así, pero ya ese día que llegue ya mejor no compramos nada, ¿no? Sí, no, es que sí. Digo, tiene mucho sentido y por eso te quería preguntar esta parte porque sí, o sea, tienes que ser una estrategia global, ¿no? Para llegar a todo tipo de plataformas, de todo tipo de redes para que tú tengas mayor alcance. Sí, exacto. Generalmente el que es consumidor de esa parte de Uniman va a ser un consumidor de redes. Entonces, yo creo que casi no pierden en ese sentido como, pues, ahora sí que personas que visualicen el comercial o por lo menos algo de la campaña, ¿no? Oye, Beto, ya nos platicaste bastante de esta parte de tu rol, de lo que haces y estas experiencias. Cuéntame un poquito de cómo ha sido este proceso donde te encuentras hoy en día. Un poquito como de la historia de Beto en sus inicios, ¿no? Porque yo me acuerdo que nuestro amigo en común, el joven Hans HSG, me acuerdo, es que oye, digo, en este caso yo estaba en la, bueno, estaba en la UEM y decía que tú estabas en el poli, ¿no? Sí. Entonces me parecía curiosa esta parte de esta toma como de decisiones y el camino que tomaste. Y entonces me podrías platicar un poquito de cómo fue ese proceso. Pues sí, la verdad es que ha sido un caminito largo, bien curioso, bien curioso. Porque sí, yo estaba en el poli, estaba estudiando mecatrónica. Ajá, ajá. Y yo estuve dos años en el poli, literalmente. Sí. Sí, dos años que fueron un montón. Me acuerdo que ya los últimos dos meses creo que del poli ya no fui a la escuela, ya no tenía una gana. Ajá. Y justo me acuerdo que por nuestro amigo en común, por el buen Hans, pues él estaba estudiando eso y junto con otra amiga que lo estaba estudiando en el TEC, pues me estaban contando un poco de esta carrera y de todo lo que se podía hacer. Y pues yo como que, pues si algún día me imaginé así siendo astronauta, pero más bien también me imaginaba haciendo cosas pues digitales, ¿no? O sea, eso era un poco más como mi rollo. Entonces, pues la verdad es que fui a ver, fui a una plática con Carlos, Carlos Bitsch, que también ya escuchamos por aquí su historia, ¿no? Y fui a una plática con Carlos y pues bueno, la verdad es que me convencí, estaba súper convencido. Y pues nada, ya nada, ¿no? O sea, yo fui haciendo cosas, estuvimos cerca de hacer algo, ¿no? Por ahí varios de nosotros juntos en los que pues estábamos haciendo cosillas. Yo me clavé muchísimo, un poquito más al render, ¿no? Más que la animación o el modelado, yo me clavé un poquito más a la iluminación. Y pues a partir de ahí fui creciendo, estuve haciendo algunas cosillas entre para arquitectura, para diseño industrial, ¿no? Como lo vimos por ahí. Y después de eso yo me fui a hacer un máster en postproducción. Yo de plano sabía que animar, animar no era lo mío. Y lo mío era un poquito más la post, la parte de composición, edición, ¿no? El etalonaje, corrección de color. Y pues fui a lo que fue el CIS, ¿eh? Bueno, se llama el CIS, ¿eh? Y la verdad es que creo que fue una de las decisiones más acertadas porque yo nunca me he considerado la persona más artística o creativa en ese sentido. No sé si me explico. O sea, creo que el hecho de crear algo como con una pluma, con, ¿no? O sea, con hasta la gente que esculpe, ¿no? En modelado 3D, hace unas animaciones como muy, muy fregonas. Como creo que yo nunca me consideré de esa manera, pero sí las visualizaba. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, muchas veces, pues pensé en esto. Yo decía, yo no quiero ser un artista, por lo menos de animación, pero sí a lo mejor de lo que visualmente va a terminar siendo. Y por eso es que me fui a la parte de comp. Allá, pues fui y creo que me gustó mucho porque también era una parte muy técnica, ¿sabes? No era tanto esta parte como tan artística. Entonces, pues creo que fue justo mi, pues como anillo al dedo para lo que yo quería hacer. Y, pues ya, entonces, de ahí, literalmente, yo estaba haciendo unas prácticas por allá, en un hogar que se llama Serena. Y, bueno, terminaron. Y, pues ya me tocaba el hecho de regresar a México, ¿no? Hacer prácticas allá me tocó en una etapa muy difícil. Era el 2011, creo, 2012. Este, y era, pues, época así donde no contrataban a nadie y estaba muy complicado y tal. Y, pues, bueno, regresé a México y, este, y regresé directo a ICE. Literalmente tuve unas entrevistas allá y regresé a ICE. Y, pues, en ICE estuve haciendo composición y asistencia de corrección de color. Después me volví supervisor de las dos salas. Yo aún haciendo edición online y composición de efectos visuales y demás. Y hasta que fui, pues, teniendo, o sea, bueno, el grupo de trabajo se estaba haciendo un poquito más grande. Y, pues, yo al ser un poquito más experiencia, pues, me volví un poco el supervisor del equipo. Y a partir de ahí, pues, ya hace como tres años, pues, fue que empecé a producir. Ya, ya. Y, pues, ya la verdad es que sigo haciendo compuestos, sigo haciendo algunas cosillas, pero ya mucho más leve. La verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho componer porque ya no lo hago tanto que se disfruta, ¿no? Sí. Me considero, me considero bueno. Entonces, pues, de repente estaba bonito ver como lo tenías imaginado, ¿no? Entonces, este, es muy lindo eso, pero también es muy lindo como ver toda la idea detrás y de repente que termine visualizándose como tú querías y, pues, con un equipo de trabajo grande, ¿no? Es como, pues, bueno, hice una gran selección de todo y tanto de, pues, de proveedores, ¿no? De gente que está haciendo esto. Entonces, pues, bien. Y, pues, nada, esa ha sido la historia, así, de lo que he hecho. Sí, sí. Te digo, como artista no fue una gran carrera, pero yo sabía, ¿no? Yo sabía que no era lo que yo al final quería hacer y, pues, era más este lado editorial y de composición. Y, pues, al final de producción. Sí, claro, sin duda. Oye, Vete, y regresando un poquito a esto, o sea, ¿nunca te llamó la atención esta parte, digo, dado que tuviste oportunidad de poder hacer ese máster en el CICE de trabajar en el extranjero? Bueno, pues, sí, creo que, no sé si mi tren se fue justo cuando regresé porque, pues, la verdad es que, como te he dicho, o sea, creo que como artista no lo veo. Y muchas de las oportunidades, o grandes oportunidades que hay para trabajar en el extranjero son un poco más de esos, de esas, como se dice, de esos, de esos trabajos, ¿no? O sea, como de esas posiciones. Ser un poquito más de artista, ¿no? Entonces, no sé, yo independiente, bueno, soy un poquito más de hogar también y soy un poquito más, independientemente de hogar, a lo que quiero llegar es como que soy un poquito más de esto de lugares pequeños, ¿no? O sea, como que me gusta esa parte, ¿no? Y la verdad es que trabajar en el extranjero casi siempre significa ser el número 253 de 322, ¿no? O muchas, muchas veces, ¿no? O sea, no siempre, pero pues eso pasa, ¿no? Sí, 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 claro. Y la verdad es que, pues no sé, me gusta mucho más esta onda. Digo, la verdad es que si llegara la posibilidad, sin duda, pero tendría que evaluar bastante bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago aquí versus qué es lo que hago allá? Sí, claro. Creo que ya llegó un punto en el que estoy un poco consolidándome en esta industria, por lo menos, en el que, pues, irme en estos momentos o por lo menos probar algo nuevo, no sé, sería difícil. Sí. Pero, pues, no está descartado, ¿no? O sea, sin duda alguna podría probar y dependiendo de la oportunidad, pues, será la decisión. Ya, ya. Sí, me era interesante saber tu opinión al respecto, pues, obviamente porque, pues, tienes un panorama un poquito más, este, más global, ¿no? Y más con esa, con esa experiencia. Sí, pues, sí, la verdad es que, pues, ganas no me faltaron y cuando yo me regresé, híjole, yo tenía unas ganas de volver increíbles, ¿no? Pero, sin embargo, sabía a la vez que, pues, aunque regresara, pues, no iba a ser lo mismo, ¿no? O sea, iba a ser otra cosa. Y, pues, a lo mejor si hubiera hecho carrera, pues, desde ahí hubiera estado bien, pero, pues, ahorita, por ejemplo, ya llevo siete años aquí y en esta industria y bajo ya un nombre también que, pues, ya, pues, a ver, a lo mejor en otros lugares, pues, de pronto es difícil de lograr o por lo menos desde cero, ¿no? Sí, claro. Y, pues, no sé, ya es como un poco más de decisión de vida, ¿no? Más que a veces decisión de trabajo. Sí, sí, claro. Eso también pasa, o sea, a lo mejor hace unos cinco años, seis años, pues, igual el derecho va, pero, pues, ahorita ya no sé. No hay nada que me ate aún, pero, pues. Sí, claro, ya la decisión ya no es tan simple, ¿no? Exactamente. Oye, Beto, y, por ejemplo, ya de acuerdo a toda esta experiencia y esta retrospectiva que nos has platicado, ¿cuál consideras que ha sido la experiencia, no sé si llamarla, más compleja o de mayor aprendizaje ahora en este mundo en el que te manejas, que es la, pues, principalmente la publicidad? ¿Cuál es la experiencia? La verdad es que yo me acuerdo, eh, mi primera sesión la recuerdo perfecto. Ajá. Y fue, fue hacerse un shock, ¿no? O sea, porque una cosa es que sepas que alguien te está viendo editar, pero, pues, que a lo mejor, pues, ahí está al lado de ti viendo cómo editas, ¿no? Por ejemplo, o algo así. Sí. Sí, 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 sí. Yo creaba más dinero y a veces parecía que podías ser a propósito, ¿sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, o, pues, o era a propósito o era porque eras malo, ¿no? Entonces, pues, yo con mis nervios, la verdad es que me acuerdo que en esa, no es que me haya tardado tanto, pero, pues, no estaba haciendo como el proceso que la gente de la industria estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, pues, yo siendo, pues, así como una persona nueva en ese tipo de industria, ¿no? Porque te haces animación y, pues, a veces estás muy detrás del cliente, ¿no? Y, pues, ahí alguien, hay un postproductor, hay un productor que da la cara y, pues, esa es la onda. Sí. Pero, pues, otra cosa era el manejo de sala, ¿no? Y, pues, eso fue así como de los impactos más grandes que tuve y una vez justo Paco me dijo, eh, el manejo de una sala se baja, se baja, se baja. O sea, el ser un buen editor online se basa como un 80% en el manejo de la sala y un 20% en lo que sabes, güey. Y, literalmente, es de las cosas que más me han pegado porque, pues, la verdad, sí, ¿no? Hay muchas cosas que de repente no sabes hacer o sabes que tomarán más tiempo o sabes que tal, este, o que, pues, a lo mejor, tú sabes que estás a lo mejor en un pedo y, pues, puedes hacerlo de una manera diferente. Y, pues, el hecho de cómo tú transmites esa tranquilidad, calma o, a lo mejor, esta onda de que sí sabes lo que estás haciendo y que, pues, puede no tomarte mucho tiempo o que, de que a lo mejor lo puede tomar. Pero que eso es lo que tiene que ser, pues, es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, justo ese manejo de, 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 que debes de tener en la sala, pues, fue, fue como una de las cosas más complejas que pude hacer como en esta industria. Y, ya después, pues, fui, vi mi crecimiento, así, en ese sentido y, pues, fue, pues, exponencial, ¿no? Así gacho. Sí. A partir de ahí, de esas, o sea, de esas experiencias que tuve, fue como, híjole, pues, ni modo, pero, pues, va, ¿no? Y, me acuerdo, yo me ponía muy nervioso y cuando tenía edición online, era, híjole, van a ver nueve personas detrás de mí, viendo qué hago, viendo que no la cague y que me salga bien. Sí. Y, pues, es una presión cañona, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya, pues, ya hubo un momento que, pues, como que me aflojé y, pues, a partir de una, dos, tres que tuve, pues, ya la quinta, sexta, décima, pues, ya fue un poquito más relajado y, pues, a partir de ahí, pues, fluyó. Y creo que eso me ha ayudado mucho también al manejo de los clientes, de lo que platicamos hace rato. Sí, sí. O sea, cómo, cómo estás tan cercano a ellos, literalmente a pasos, y de lo que estás haciendo, que, pues, tienes que tener un manejo, pues, con los clientes, pues, si no bueno, pues, por lo menos tranquilo, ¿no? Sí, claro. Órale, qué interesante, sí, me puedo imaginar la situación. Sí, no, 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 fatal. Ese nervio, ¿no? De, 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 de todas estas, de todos estos cuestionamientos que pasan por tu cabeza, porque, pues, también, nosotros también nos metemos el pie a veces, ¿no? Entonces, este, y más cuando en estas primeras, estos primeros acercamientos con alguien que le tienes que responder, y más cuando hay dinero de por medio, pues, sí está, este, eh, me, me puedo imaginar completamente la, la, la presión en ese sentido. Oye, Beto, y, por ejemplo, o sea, sí, sí, ahora sí que también en esta parte de, de, de ver cómo ha sido este camino, eh, ¿tú qué consideras, o, o cuáles serían los puntos claves que dirías, si tú quieres ser un productor de VFX, esto es lo que necesitas, pues, saber, o conocer, o estas son las habilidades que requieres? Uf, qué complicado. Digo, obviamente, mucha experiencia, ¿no? Pero, pero, ¿qué puntos podrías rescatar de, de esta experiencia, de este camino que has, que has tenido? No, sí, eh, sí, la, la experiencia sí te da muchas cosas, pero creo que sí debes de, de, de saber mucho los procesos, ¿no? Yo creo que, yo creo que no conocer los procesos bajo los que está tu proyecto, eh, te puede hundir como productor, ¿no? Eh, porque, pues, es como ser chef, ¿no? O sea, si no sabes los ingredientes que lleva tu, tu, tu platillo, pues, no, no te va a quedar, o te va a salir más caro, o no te va a salir, o lo vas a tener que hacer tres veces, ¿ya sabes? Sí, sí. Entonces, creo que justo conocer los procesos, independientemente de que, no significa que tengas que saber cómo usar un software, ¿sabes? O sea, eso, eso muchas veces la gente lo cree, pero, pues, no va por ahí, pero sí debes de entender un poquito qué proceso va, cuál va después de cuál, y cuál es serial, y cuál no, y cuál puede ir en paralelo, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde tienes que manejarte tú y saber qué procesos pueden ser más rápidos, o puedes ahorrarte algunos, o no puedes ahorrar nada, o cuáles de repente puedes hacer de manera paralela para que, pues, en tiempo salga, para que en costo salga, y, pues, para que en calidad también. Entonces, creo que mucho de eso es conocer procesos, conocer la industria, meterse a saber posiciones de artistas, por ejemplo, ¿no? O sea, más allá de procesos, creo que muchas veces no conocemos a la gente que hace las cosas, y tampoco el perfil que deben de tener, ¿no? Entonces, creo que justo como entre perfiles y procesos, de gente que hace, pues, eso, ¿no? Y algo que sobre todo debe de estar en esto siempre, pues, es tener una cultura visual, pues, bastante amplia, ¿no? Creo que mientras más conozcas de todo, pues, es como mejor, mejores resultados también tendrás, ¿no? Esto se basa en muchas cosas, en tener desde referencias para iniciar un proyecto, para tener una preproducción así correcta, o hasta para que al final, pues, sepas cómo se debe de ver un producto final. Porque si tú no conoces tanto, tanto visualmente, pues, al final te puedes quedar muy corto, ¿no? Porque, pues, la gente está muy acostumbrada a ver cosas mucho más high-end. Sí. Y, pues, eso pasa, ¿no? Entonces, sí, yo creería que como que esas tres serían como una base bastante importante de lo que te puede, no sé si hacer un buen productor o no, pero de lo que te puede, pues, ayudar a llegar a ese camino, ¿no? Sí, claro. No, pues, sí, sin duda esta parte, digo, son muchos puntos, ¿no? Pero me parece como bien interesante lo que comentas porque, digo, parte de lo que ha sido un poco de los podcasts, hay cosas como que, no es que se repitan, pero son como puntos claves, ya sabes, que está bien padre porque vas generando una, tu panorama va siendo mayor, ¿no? Entonces, está bien padre. Este punto de lo de las referencias es un tema de mantente con, este, en constante, llenándote de información visual, ¿no? Esta parte de estar, estar como viendo que hay paletas de colores, este, ve, o sea, diversifica, ¿no? No solamente videos, museos, arte, o sea, de todo lo que te puedas llenar para poder nutrir esta parte. Sí, sí, y la verdad es que mucha gente que, o sea, obviamente hay que estar vigentes porque eso, pues, dicta lo que es la industria, pero también hay que ser, hay que tener referencias de, pues, de muchas cosas atrás, pues, ¿no? Que se hacía antes, o sea, que se hacía antes porque muchas veces uno puede decir, ay, no, pues, este movimiento de cámara, y si la gente, pon tú en el brief, te está diciendo, oye, pues, que se vea más actual, o sea, ese movimiento de cámaras son los 60, amigo, ¿ya sabes? Sí, 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 sí. Y hay veces que puede funcionar, pero hay veces que definitivamente no, ¿no? Claro. Por ejemplo, o cómo son los lentes ahora, o viajan, o, por ejemplo, hoy hay drones, ¿no? Entonces, pues, ya no es como que tanto hacer una grúa, ¿no? O un tiz, nada más, ahí, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Hay drones, entonces, puedes hacer un sinfín de cosas y, pues, hay que estar tanto vigente, pero, pues, también, pues, ver para atrás, ¿no? Claro. Porque eso nos ayuda muchísimo a estar, pues, visualmente conectados con toda la, pues, con toda la industria. Sí, sin duda. Oye, Beto, ya estamos casi en la parte final. ¿Hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando, pues, ahora sí, que en tus primeros pasos en esta industria? Pues, a ver, que no eres tan bueno como crees. No, yo creo que una de las partes, pues, es justo tener autocrítica, ¿no? Este, muchas veces creemos que somos así como los mejores haciendo algo, ya nada más porque nos salió, o sea, así un modelo o algo. Y, digo, obviamente uno lo cree como una cosa personal bastante buena, pero, pues, si ves para afuera, pues, realmente no es mucho, ¿no? Entonces, creo que justo estar en constante comparativa, no tanto personal, ¿no? Pero sí laboral ayuda muchísimo a crecer, ¿no? O sea, es un poco mirar a la competencia para ver eso. Entonces, muchas veces esa autocrítica y saber que a veces puedes mejorar creo que ayuda muchísimo. Y, pues, la otra es, pues, no tengas miedo, ¿no? O sea, no tengas miedo ni de lo que vas a hacer, ni de lo que estás tratando de hacer, ni de lo que apuntas a llegar a hacer, ¿no? O sea, porque esas tres de repente te pueden tener esa barrera, ¿no? Ya sabes, muchas veces el síndrome del impostor, ¿no? Nos puede dar ahí bien gacho y te puedes quedar ahí estancado y demás. Entonces, creo que la conjunción de esas dos cosas de a veces no eres tan bueno en lo que haces, pero tampoco tengas miedo, es algo que deberíamos escuchar como mucho antes y mucho más como para poder llegar a ser así como alguien, alguien chingón o alguien a quien quieres llegar a ser, ¿no? Creo que esas dos, dos ondas son súper, ¿cómo se dice? Súper motivantes, siento yo. Obviamente también las puedes llevar para un dado contrario, ¿no? Pero por lo menos a mí eso es lo que me hubiera gustado escuchar, ¿no? Claro, sin duda. Oye, Beto, ¿y qué sigue tal cual? ¿Qué sigue para Beto? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues no lo sé, yo creo que me gustaría consolidarme un poquito más como un productor con más experiencia en estos espacios, en esta publicidad. Me gustaría, pues sí, o sea, de repente hacer un nombre, ¿no? En el que puedas saber que pues Beto es calidad, Beto es un buen trabajo, Beto es tal, ¿no? Este, mucho va acompañado ahora del estudio donde estoy, pues me da gusto que el estudio ya tenga ese renombre y pues ahí va Beto haciendo el suyo bajo ICE, ¿no? Eso es lo que, eso son como mis next steps. Y pues no sé, por ahí tengo la cosquillita de entrar a la industria de, bueno, no a la industria, más bien como a la parte educativa, ¿no? Que me gustaría como que pues expresar un poquito esto, ¿no? Porque hay muchas cosas que no ves en términos de producción y tal, muchas veces para todos es como nada más ver el software y listo. Sí. Pero no saben mucho de procesos, de cómo empieza un comercial y cómo termina, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, digo, sé que muchos decimos casi siempre esto, ¿no? Pero hay veces que, pues el software lo puedes aprender muchas veces, ¿no? O sea, en todos lados y con muchos cursos y demás. Es un medio nada más. Ajá, exacto. Pero mucha de esta vivencia de cómo se desarrolla un proyecto en la parte de pre, pro, producción, postproducción, términos de costos, de cómo cotizar el proyecto, de cómo llevarlo a cabo, cuánta gente, hacer un calendario, ¿no? Creo que todas esas cosas están muy al aire y eso te lo va llevando a la experiencia, ¿no? Claro. Como en todo, pero pues creo que sí deberíamos de sentar algunas bases un poquito más fuertes sobre esa parte. Vale, me parece excelente esa parte, Beto. Pues ahora sí que mucho éxito con eso. Y pues bueno, nada. Pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Gracias otra vez por tu tiempo, por hacerte este espacio. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por este y los más proyectos que tenemos por ahí. Gracias.